¿Qué tal? Soy Arata, bienvenido. Se ha revelado nueva información con respecto al Project Playtime, así que vamos a verlas. Let's go. Para empezar, les tengo malas noticias, y es que el código secreto del servidor creado por Rowan Stoll dejó de funcionar. Ya no se puede acceder a los archivos que hemos estado investigando en videos anteriores. Y tú me dirás qué fue lo que sucedió, pues resulta ser que el servidor del código secreto ha cambiado a un nuevo nombre de usuario y una nueva contraseña. Por lo tanto, para poder acceder al servidor había que encontrar estos dos elementos. Y esto se encontraba con los perfiles de los altos mandos de la compañía, que son Stella Grable Graver, Leitbeard y Eddie Riedermann, que en el pasado también fueron utilizados para encontrar otras pistas anteriores, pero ahora también se le sumaba Playtime y la cuenta de Rowan Stoll. Resulta ser que los cinco perfiles tenían algo en común, y eran un mensaje con la palabra I see you. Y para este punto te voy a clasificar en tres categorías. Las pistas de tipo 1, las pistas de tipo 2 y las pistas de tipo 3. Empecemos con las pistas de tipo 1, las cuales al subir el brillo y fusionando las cinco pistas te darás cuenta de que existe un mensaje principal que dice Innovation is the key. Con las pistas de tipo 2 haces exactamente lo mismo, le subes el brillo a las cinco y luego las fusionas para tener una nueva palabra. Según la investigación de la comunidad, se descubrió que esta extraña palabra se soluciona con la ayuda de la palabra anterior, que al combinarlas da como resultado el nombre de usuario, No Forgiveness. Ahora sabemos el nombre de usuario, ¿cuál es la contraseña? Pues para eso tenemos las pistas de tipo 3. La comunidad rápidamente encontró la respuesta a estas cinco, dándonos como resultado la contraseña, Caro es in aeternum. Y como ha pasado en situaciones anteriores, viene de la palabra de latín, la carne es para siempre. Y con esto volvimos a entrar al servidor otra vez, pero para sorpresa no encontramos las carpetas que estábamos familiarizadas, sino una carpeta llamada This is what happens, donde nos muestran dos cámaras de seguridad nuevas, Security 5 y Security 6. En Security 5 vemos a Rowan Stoll bajar las escaleras, y no hay nada más que solo que las está bajando. Pero en Security 6 vemos como él poco a poco se va acercando a la cajita, que de cajita no tiene nada, sino el grande de Botsiboo. Se encuentra ahí mientras vemos como Rowan poco a poco se acerca, y luego Botsiboo lo atrapa rápidamente, terminando con la vida de nuestro héroe. Esto es debido a que hay salsa de tomate que antes no estaba en la caja. Sinceramente tenía sospechas de que Rowan no pudiese sobrevivir, porque al ser un juego de terror, sus probabilidades no eran alentadoras. Pero aparte de eso, es el hecho de que Rowan ya lo estaban molestando. Intervinieron en su auto para que tuviese un accidente, por lo cual Playtime quería destruirlo de forma inmediata. Y tú me dirás, vale, ¿pero no funcionó el REC número 2 para desviar las sospechas? El problema con esto es que Rowan ya puso en sobreaviso a la compañía de que vio más de la cuenta en el REC número 1. A pesar de que después enviase el REC número 2 disculpándose diciendo que se había confundido, Playtime es astuta. No se va a confiar simplemente porque dijo que había visto mal. Se va a asegurar de tener los ojos puestos en Rowan para ver si de verdad es como él dice. Y es posible que lo hayan descubierto en uno de los múltiples intentos que tuvo Rowan en recoger evidencia. Y aunque Rowan pensaba que nadie lo estaba viendo, sí lo estaban viendo. Por lo que empezaron a querer destruirlo con un accidente. Pero como no funcionó, optaron por usar a Botzebu y éste sí lo atrapó. A todo esto me parece sorprendente que Rowan haya sido atrapado. Porque se supone que él ya sabía de la existencia de algo que hacía desaparecer a las personas. O más bien dicho, de comerlas. Pero en la cámara de seguridad se ve Rowan yendo directo hacia el monstruo sin ninguna precaución. ¿Acaso Rowan en sus investigaciones para recoger evidencia no descubrió que esa caja era peligrosa? Entre mis suposiciones pienso que sí sabía la existencia de dicho ser, pero no conocía su apariencia. Y la razón por la que él se dirige hacia abajo es porque Playtime le tendió una trampa para que no dijese nada. La cámara de seguridad, al ser antigua, no podemos ver en detalle cómo luce Botzebu. A parte de que es grande, pero de lo poquito que se logra ver en los pequeños frames, pues me da la sensación de una retroexcavadora. O al menos esa es la impresión que me da. Una lástima la verdad. Este personaje, aunque sabías que iba a palmarla, tenías esa pequeña esperanza de que se salvase. Ya que empatizamos con el hecho de ser un héroe que detuviese a esa ola de experimentaciones científicas. Pero lamentablemente cometió errores que sellaron su destino. Pero Rowan, puedes descansar. Ya que nuestro héroe, el experimento Mi6, nos ha salvado. Él se encargó de que los malvados detuvieran sus fechorías para que podamos nosotros estar con esa persona especial. Nos quedamos con el misterio del contenido de las dos primeras carpetas. La primera era la iniciativa de grandes cuerpos. Pienso yo que aquí Rowan tenía la evidencia de cómo tomaban a los del orfanato para hacer la experimentación científica. Y que aquí se mostraba todo y que iba a horrorizar no solo a la madre de Rowan, sino a cualquiera. Porque era algo muy escalofriante de ver. Y la segunda era la base de datos de los empleados. Teorizo que aquí son todas las personas responsables con nombres y apellidos que participaron en la experimentación científica para que la policía los pudiese atrapar. Y ese sería el video con respecto al Project Playtime. Comparte tus opiniones. Muchas gracias por el apoyo y nos vemos en la próxima.